Música Amigas y amigos, les damos la bienvenida al noticiero Secova Informa. A continuación presentamos las principales actividades desarrolladas por el Servicio de Contratación de Obras del 17 al 21 de agosto. Empezamos. Se realiza gabinete itinerante en la provincia de Imbabura. Música El presidente de la República, Rafael Correa, llevó a cabo el gabinete itinerante número 104, en el cantón Pimampiro de la provincia de Imbabura, el 14 de agosto. Música En este marco el director del Secova participó junto a los ministros de Estado del Gabinete Ampliado, que se efectuó en el Coliseo del Colegio de la Unidad Educativa Pimampiro. Música Música Más tarde asistió a la noche cultural que se llevó a cabo en el Coliseo Municipal de Pimampiro, en la que participaron las autoridades de Estado y el público presente. Al día siguiente, el director del Secov asistió al conversatorio con autoridades de la provincia para tratar temas de importancia para el territorio. Música Así culminó la jornada en la que el gobierno central, con nuevos retos, sigue en el compromiso de construir un nuevo país. Música El presidente Rafael Correa, en compañía de autoridades de Estado, recorrieron las instalaciones del Hospital Montesinaí. La obra que ejecuta el Secov, tiene un avance constructivo del 50% y su culminación se prevé a mediados del próximo año. Tendrá una capacidad para 488 camas. Su área constructiva es de 52.793 m2 y beneficiará a más de 250.000 personas. El nosocomio, ubicado en el populoso sector norte de Guayaquil, contará con servicios destinados a cuidados intensivos, neonatología, emergencia, sala de primera acogida, imaginología, tomografía, endoscopía, broncoscopía, entre otros. Con esta casa de salud, la Perla del Pacífico tendrá capacidad de atención hospitalaria para 1.600 personas, la cual se suma al sistema hospitalario que se construye en el Guasmo Sur y la ampliación del hospital universitario. La provincia de Cotopaxi contará con tres nuevos centros de salud. El servicio de contratación de obras realizó un recorrido por los tres centros de salud en la provincia de Cotopaxi. Dos de tipo B, ubicados en las parroquias de Zumbagua y Salcedo, y un tipo C, en la parroquia de Saquisilín. El monto contractual para la ejecución de estos nuevos centros asciende a 4.035.922 dólares. El área constructiva de los de tipo B es de 1.950 metros cuadrados aproximadamente y 2.400 metros cuadrados el de tipo C. Los establecimientos de salud disponen de consultorio, farmacia, laboratorio y residencia médica. Estos prestarán servicios de emergencia, imaginología, odontología, pediatría y rayos X a fin de brindar un programa eficiente en cuanto a la prevención de enfermedades. De esta manera, alrededor de 50.000 habitantes de la provincia de Cotopaxi se beneficiarán de espacios cómodos para una adecuada atención con personal médico calificado. En nuestro segmento Seco en los Medios, revisaremos las noticias más destacadas de la prensa nacional. Trapichillo, Valle del Cantón Catamayo, con una temperatura promedio de 25 grados, es el sitio estratégico que seleccionó el Ministerio de Salud para construir el centro de salud tipo C en un área de 11.700 metros. La estructura del edificio es cómoda, brinda las facilidades para el usuario interno y externo. De esta manera, se descongestiona el Hospital de Referencia de Loja, Isidro Ayora. Aunque se lo denomina Centro de Salud tipo C, son hospitales básicos de salud. El Centro de Salud tipo C de Catamayo es parte de los 300 que se construirán en el país. Uno de los objetivos que persigue es reducir la mortalidad infantil. En nuestro segmento Comunicación Interna, saludamos a Denis Pozo, de la Dirección de Talento Humano, quien expresa. Hola a todos, soy Denis Pozo, de la Dirección de Recursos Humanos. Quiero enviarles un saludo a todos los compañeros del CECOV e invitarlos a que sigamos trabajando juntos con más AINCO y poniendo todo de nosotros para sacar adelante esta institución. Este fue el noticiero CECOV Informa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Hasta pronto.